Vamos, para todos los románticos Pasa y siéntate, tranquilízate Al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate, que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado Que te dio una cita en este hotel Desúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañías Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Ha sido mis celos los que te pusieron la trampa De corazón que te llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho para siempre Salón La gente de muro Oh, oh Ajá Ahí Imagínate Que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado Que te dio una cita en este hotel Desúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañías Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Ha sido mis celos los que te pusieron la trampa Mi corazón es el que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho para siempre Escucha Disfruta que ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Y que me engañas y me hieres Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Ha sido mis celos los que te pusieron la trampa Imagina que soy tu mejor amante Hazme el amor y quédate Desmóndate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes De mi corazón el que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho para siempre Para siempre Fueron mis manos las que te escribieron la carta Ha sido mis celos los que te pusieron la trampa Fue sorpresa para ti Hallarme en el cuarto en lugar de tu amante Palideciste te pusiste muy nerviosa Maya que rico que tajero